Hola a todos, mi nombre es Carlos Avalle y esta es una nueva presentación de la columna extraída de la cultura del payaso para de qué depende, programa radial en otros nosotros radio cultural y comunitaria desde Miramar de Ancenusa, Córdoba. La ciudad de Camden se encuentra situada en la región noroeste de Londres, en Inglaterra. Básicamente tuvo su desarrollo económico durante los años de la revolución industrial. En su centro se encuentra la estación de trenes más importantes de Londres y a su vez el centro de la ciudad. Si hay un lugar en Inglaterra donde la cultura alternativa es un foco permanente de actividades artísticas, ese espacio es la ciudad de Camden. Lo que conocemos como rock alternativo aquí tiene su epicentro y gran cantidad de turistas copan sus calles y bares en busca de ese sonido tan particular o al menos así sucedía hasta comienzos del año 2020. En las épocas de Enrique VIII existía un lugar en donde los señores feudales de esos tiempos salían de cacería. Hoy ese espacio es el Dredge Regents Park, gran área verde llena de rosales de los más variados tipos. También se encuentra allí lo que fuera en años anteriores un depósito de motores ferroviarios, ahora convertido en un importantísimo centro de espectáculos. Es el Roundhouse, construido en el año 1847. Otro dato curioso. La única presentación que realizaron The Doors en Inglaterra fue en ese lugar, en el año 1968. El Black Cap es otro de los icónicos Babs de Camden. Allí se filmó la película With Snail and I, hoy considerada como un film de culto, dirigida por Bruce Robinson e interpretada por Richard Grant y Paul McCain. Otro de sus más conocidos lugares es The Good Mixer, que se hizo famoso por ser un lugar que frecuentaban los hermanos Noel y Liam Gallagher, fundadores del grupo Oasis. También, Graham Cox, el cantante y guitarrista de Blur, suele encontrarse entre los parroquianos. En fin, una ciudad repleta de lugares para pasar un buen rato. Bares, clubs nocturnos, restaurantes, mercados y músicos callejeros, pubs de todo tipo y con amplia oferta musical, fast foods y cafés. Muchísimos músicos vivieron o pasaron por Camden a lo largo de estas últimas décadas. Solo para citarle a algunos de ellos, les digo, Pink Floyd, The Move, The Rolling Stones, Krim, el famoso trío Krim, recuerda, Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. También Mark Bolland, eh, The Tyrannosaurus Rex, Madness, en fin, una cantidad interminable de artistas. El festival de música que se realiza en esta ciudad, llamado Camden Crawl, reúne todos los años a los más importantes proyectos musicales del Reino Unido. De ahí, han salido grandes estrellas del actual rock alternativo. Dicen los vecinos de Camden Square que, algunas noches, escuchan los pasos de Amy Winehouse, totalmente alcoholizada, yendo a cantar al Cocos en Camden High Street. Mi nombre es Carlos Avalle y les deseo el mejor de los días y, por supuesto, los espero en la próxima columna. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!